Astillas es el título del libro, una mezcolanza de relatos, textos y microcomposiciones que la escritora vallisoletana había ido creando a lo largo de su trayectoria literaria. Incluso hay unas cartas dirigidas al por entonces joven y desconocido Javier Marías. Le da consejos de cómo puede llegar a ser un buen escritor y además apunta que lo va a ser en el futuro, o sea que no se equivoca ni un ápice. Con esa rabia y también con ese carácter que tenía Rosichacén. Ese temperamento y carácter también es fácil reconocerlo en sus obras. La falta de pelos en la lengua le hacía perder opciones, a pesar de estar siempre en las quinielas, de ganar premios tan importantes como el Cervantes. Decía sin tapujos lo que pensaba. Y eso en este mundo no se puede hacer. Pero ella lo que no soportaba era un poco la memes. Ese tipo de entrevistas que le preguntasen sobre tópicos y que revelasen a la primera pregunta o a los tres minutos que no sabían nada de la obra ni se lo habían leído, simplemente ese paripé no lo representaba. Precisamente sobre esa franqueza a la hora de hablar han opinado amigos, familiares y admiradores de Rosachacén en esta sala ilustre de la Universidad de Valladolid, de la que, por cierto, ella es doctora honoris causa.